Buenas tardes, mi nombre es Cristian Carolina Mendoza, pertenezco a la carrera Técnico de Linear de Ageración. Buenas tardes, mi nombre es Juan David, soy Técnico de Línea de Aviones. Para mí la cultura CDI es una actividad de respeto. Para mí la cultura CDI es la integración de la corporación y los estudiantes a través de los deportes.